Cuando estamos completamente en vivo, las 4 de la tarde, en punto, me acompaña una mujer guapísima, bella, hermosa. Ella es... ¡Laurita! ¡Laurita! Bien, mi amor, ¿cómo estás? Estoy animada del día de hoy, aquí. Allá son las 4, así que enciéndan su televisor ahí en casa, porque ya empezó la diversión. Ya empezó la diversión, tenemos competencia. La próxima semana empezamos competencia de baile, competencia de canto. Y hoy tenemos una guerra de baile, mucho ballet presente esta tarde acá. Claro que sí, y también ustedes tienen que decidir quién quiere que cante contigo, Jason. Porque hay una convocatoria en Facebook, ahorita les vamos a comentar. Pero vamos a presentar a otras chicas más guapas totalmente. Claro que sí, una compañera hermosa que también nos acompaña esta tarde. Claro que sí, ella es... ¡Gaby! ¡Laurita! ¡Hola, hola, hola a todos! ¡Gabita! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Contentísima por esta invitación! La verdad, este programa está fabuloso, la verdad. Va a haber muchas sorpresas, así que no le cambien, ¿eh? Porque ya son las 4. ¡Ya son las 4! Oye, a mí me dijeron, ¿quién quieren ustedes? Yo dije, Gaby y Laurita. ¡Ay, gracias! Dos bellezas ya, empezando la tarde, arriba. Quiero presentar el primer ballet de la tarde, para que empecemos bailando, con mucho flow, con mucho... Para que se paran ahí en casa también. Para que se paran en casa ya a bailar, porque ya son las 4. ¡En than 3! ¡Woooh! 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 ¡Woooh!